Y confiando en Dios, confiando en la sabiduría de ustedes, esperamos que esta ley dé su curso y hoy podamos decirle a nuestros soldados y policías que el país y el Congreso de la República les ha hecho un justo reconocimiento por tantos años de esfuerzo. Las familias también van a estar contentas hoy, los cuarteles van a estar felices, va a haber un especial sentido de agradecimiento y nuestros soldados y policías van a seguir cumpliendo con mayor ahínco, con mayor deber, con mayor compromiso de ese gran propósito de todos los colombianos, de que tengamos una nación segura y con oportunidades para todos ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.